El siguiente video llega a ustedes gracias a Gamer Heaven. Visítanos en GamerHeaven.cl Bien amigos, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a la guarida de Pipe una vez más. Estamos haciendo este tipo de segmentos muy seguido, pero hoy nos toca mandar saludos, que es algo que no hacemos hace mucho tiempo. Vamos a leer sus comentarios en los últimos videos y mandar saludos. Voy a hacer una selección, sí, de los mejores, porque hace como 5 videos que no mandamos, que no hacemos esto, digamos, de leer las colaboraciones de ustedes. Así que vamos a partir por la parte 3 del Super Retro Trio. Aquí está Alexis Insunza. Excelente video, Pipe. Siempre al día con las consolas clásicas. Eso es un poquito paradójico. Gracias, Alexis. Manuel Muñoz, chistosito. ¿Cuándo sube FIFA 17? El día del níspero, Manuel, porque yo soy fan de PES. Creo que me gustó FIFA hasta el 2002. De ahí para adelante me cambié a PES. Y luego de PES 2014, no me actualicé más. Me quedé en PES 2013 y punto. Sun Raven. Pipe, no soples tus cartuchos. Se oxidará a largo plazo. Lo sé. En este video lo hicimos por un tema de rapidez. Porque el tiempo apremiaba, nada más. Dakota Stars. Muy buen video. Casi me da un infarto al ver el lote de consolas y juegos. Sí, Mauri tiene un montón de consolas. Tiene varios Nintendo 64. Los vende a 40 lucas. Full equipo, por si acaso. Dakota Stars. ¿Has considerado hacer un top de juegos arcade? Hay una aplicación de PC que contiene a la mayoría de los juegos más conocidos. A mucha gente le gustaría, incluyéndome. Sí, el problema de Dakota es que... La verdad que cuando yo era niño, mis papás me mantenían alejado de esas cosas. Yo cuando podía me arrancaba, digamos. Pero no fueron muchos los juegos de... Los juegos de arcade que pude disfrutar. Lamentablemente. Alguna que otra vez pude jugar Street Fighter 2. Tortugas Ninja 2 fue uno que lo jugué mucho. Mucho, mucho. Me encantaba. Pero... Bueno, Gladiator. Ese es otro. Es uno extraño. Que lo jugué en una sala de maquinitas de... Que era un antro de muy mala muerte con piso de tierra. En Frutillar. Yo creo que era una especie de clandestino o algo. Porque afuera no había ningún cartel y tenían hasta mesas de pula adentro. No sé. Pero en fin. Podría empezar a instruirme ahora sobre juegos de arcade. Y jugar... Y empezar a jugarlos para ser en algún momento un top. Pero lamentablemente en ese... En ese terreno estoy... No conozco. No conozco mucho la verdad. Echenle la culpa a mis papás. Francisco Serrano le hizo gracia la parte del contra. Sí, en realidad no duramos nada. Nico. Ja, ja, ja. Cinder es el mono más metalero... Más maletero del mundo. Yo leí metalero. Más maletero del mundo. Sí. Totalmente. No. O sea, Cinder... Cinder es increíble. El mono es el más fácil de... El más fácil de usar y es el más fácil de hacer los combos. Entonces, si te agarra no te suelta. Felipe Badamondes. El amigo Reddy. Está buena la retrotrio, Pipe. ¿Cuándo vas a jugar en vivo? Aquí le contesté que necesitaba una capturadora HD. Pero acabo de aprender a... De aprender que... Por lo menos con un programa que me bajé. El XSplit. Puedo... Puedo transmitir en vivo... Lo que sale en pantalla. Así que voy a ver algún juego de PC. Para hacer el primer en vivo. Como dije hace mucho tiempo. Cuando tengamos mil subs. Falta poquito. Falta poquito. El ritmo que vamos antes de diciembre vamos a hacerlo. Pero... Antes de eso... No. Ja, ja, ja. Mateo Avalos. Saludos, Pipe. Buen video. Juanga34. A ver si te apañas el Cool Boy 400 en 1. Yo lo tengo encargado para la poli. Sí, la verdad que... No estoy buscando más juegos de poli porque tengo suficiente con el 198 y el 150. Pero... Pero habría que ver cuál es la lista de ese Cool Boy. A lo mejor hay... Hay juegos que no están en los otros dos y que valga la pena revisar. Opipo Eugene. Yo cuando era chico tenía el Mario All Star más Mario World. Recuerdo que lo quemé. Ahora pienso que fui muy agüedonado para quemarlo. Sí, Opipo. ¿Cómo hiciste eso? Juan Aranda. Pipe. ¿Qué le pasó al video de la venganza de Pipe Mario Bros? No lo encuentro. Es un video antiguo que hice. Lamentablemente Nintendo me reclamó copyright sobre ese video por la música. Entonces, lo acabé bajando cuando me unía a Freedom, a la Network. Lo bajé porque no quería tener problemas. Digamos, te piden que tengas el tema del copyright intachable. Vamos, otro video. A todo esto nos está acompañando Gradius. Estoy obsesionado con este juego. Le he echado muchas ganas y hace poquito logré llegar al nivel 3 del juego. Veamos el video que hicimos con SideHizard. A ver lo que comentaron, muchachos. Diego Pozo 299. Oigan, vi un top de las mejores consolas de todos los tiempos y salí a la PoliStation. Qué insulto, weón. Sí, eso es un insulto y una putada porque el PoliStation obviamente es una consola no oficial hecha en condiciones de escaso presupuesto y lo que hace para la calidad de construcción que tiene y los implementos con que trabaja la gente son bastante buenos. Así que ese canal hay que ir a destruirlo. ¿Qué se creen? Sunraven responde sobre lo mismo. Pues los ilusos no saben lo que es una clon de Famicom y lo mierdean por su mierdoso cartucho 999 en 1. Pues sí. Y no saben lo que es la calidad. Johnny García, muy bueno y cultural tu video. Me entretuvo sobre todo a la hora de escuchar los sonidos de algunos juegos. Realmente es para joderse de la risa. Pero bueno, nada es perfecto. Un saludo. Sí. Al final, bueno, aclaré en la última parte que en realidad mi estimación de 25% de falla de sonido, digamos, está absolutamente errada, mucho menos que eso, mucho menos que el 25% son los juegos que dan problemas realmente, algún tipo de problema de sonido. Yo probé completo el 198 y el 150 en 1 y solo hay 10 juegos que dan algún problema de sonido y de esos 10, solo 3 dan problemas graves. Corrijo de nuevo ese video porque dije que era Guerrilla War uno de ellos. No, Spaw, Prisoner of War de SNK. Ese es uno de los que da problemas. El otro es Kirby's Adventure y el otro es el Castlevania Simon's Quest. Y esos tres serían, digamos. O sea, no es mucho, no es una cuestión súper grave. Y hay 7 juegos más que dan algún problema de sonido menor. Eric HC, buen video. Gracias, Eric. Samuelón777, buen video. Felipe, entrete, hartas cosillas, interesante, suerte. Gracias, Samuel. Supercoque Slender Bros se quedó hasta el final del video. Gracias, Slender. Joel Suárez, ¿qué piensas de la nueva NES que viene en noviembre? Ah, bueno, ahí vamos. Vamos a pasar a los comentarios de ese video. Manuel Muñoz, buen video, Pipe. Saludos desde Antofagasta. Saludos para ti también, Manuel. Dex10, 1J... Ya, ok, ya, amigo. Este amigo de aquí. Hola, Pipe. Es curioso, pero yo tuve un Polystation teclado que tenía las mismas fallas de sonido que la Retro Trio. Al final igual me pasé el Mario 16 con ese sonido horrible. Buen video. Saludos. Buen video, Pipe. Sigue así. Saludos. Gracias, Alecratos. Felipe Babamondes también comentando que es una lástima de los problemas de sonido. Como decíamos, no son tan graves como dijimos en este video. Samuelón, otra vez. Recuerdo que tenía la versión de Casamantasmas japonesa y era una pasada. Y la otra versión no tenía puta idea que existía. Mejor así. Haré como si nunca supe. Sí. Yo también haré como que ese juego no existe en mi 151. Muy buen video, dice Juanga34. ¿El Kirby anda bien en el Poly? No. O sea, bueno, sí. El Poly anda bien. Lo que pasa es que no se puede grabar. Y el sonido no es exactamente el mismo. Tiene algunos efectos de sonido o instrumentos de la música que cambian para adaptarse a la capacidad del Poly. Pero en cuanto a las melodías, las melodías suenan perfecto. Las notas, por lo menos. No falla una. Juanga34. A ver si pruebas el Nightmare on Elm Street. O pesadilla en Elm Street de Freddy Krueger. Y si está en algún coolboy. La verdad no lo sé. Contra Casas Fantasmas. Mentira, dice Sasuke. Sí, ese es el Contra Casas Fantasmas de Activision. El juego en que moqueas a los fantasmas. Como dijo el buen amigo Hizard. Vayan a su canal, por cierto. Hizard está subiendo contenido bastante seguido. Hace programas. Hace gameplays. Muy chulo, revisa juegos extraños, juegos raros. De todo hay. Sírvanse con la cuchara grande, digo. Youtube.com.slash.gizartv Vamos viendo. El video de Nintendo. Este yo creo que es el video que más visitas ha recibido más rápido. No se acostumbren mucho a estas incursiones mías en la actualidad. Pero ya que esto tenía que ver con el mundo retro. Y también lo que hice después con el Mighty No. 9 de alguna manera. Pues quise dedicarle algunos videos al tema. Johnny Santander. Pipe, genial la consolita. Creo que me haré con una. Gracias Johnny. Ah bueno, y aquí me comenta el tema del volumen. Lo lamento mucho Johnny si te dejé sordo. Espero que a nadie más le haya pasado. John Law. No, estoy seguro de que alguien buscará la forma de meterle más ROMs. Yo también John. David Harkor. Neta no creo que sea original de Nintendo. Pues sabemos que lo es porque Nintendo la hizo, ¿no? Diego Pozo. ¿Cuánto costará esta consola al final? 60 dólares Diego. Y dependiendo de tu país se pueden sumar, claro, gastos de envío, conversión monetaria, etc. Margen para el vendedor seguramente. Es pop. Para mí poder jugar. Para mí pagar por los juegos que yo ya tengo y además más caros, yo me quedo con mi poli. Sí, claro. Bueno, comentamos después en el video siguiente que hay que... Esto no se puede comparar, digamos, con piratería. O sea, la piratería siempre va a ganar si la echamos a competir con un producto original que está oficialmente desarrollado con licencias, con todo legal, digamos. No, no podemos comparar esto con la poli. Ahora, igual, esto se lo va a comprar el 99% de la gente que no emula, que no tiene un poli, que no tiene un raspberry, por ejemplo. A ellos va dirigido. Y seguramente esta consola va a vender muchos millones. Raúl Hinojosa. ¿Eso significa que el valor de los juegos clásicos serían más baratos ahora? Ahora, lamentablemente no. A lo mejor tiene un efecto en los juegos que están incluidos dentro de la consola. Pero no, no lo creo. He visto otras publicaciones que estiman que incluso el precio de los juegos retros va a subir, porque esto va a provocar una fiebre por conseguirlos, ¿no? Espero que no. Espero que no siga subiendo. Aunque es una esperanza un poco ilusa. Todos sabemos que esto va a seguir subiendo hasta reventar. Joel Suárez. Muy buenos tus videos. Saludos desde Panamá. Gracias Joel. Saludos para ti también. A propósito, perdón. Quiero mandar un saludo a Colunga Ponce, que me lo pidió hace tiempo por... Por... ¿Cómo se llama? Por Facebook. Y bueno, como estos videos son de comentarios de YouTube, no se lo había mandado. Se me olvidaba. Así que un saludo para ti, Colunga. Aníbal Rodríguez no permite cartuchos, o sea, es mala. No, no es mala Aníbal, por favor. Imagínate cuánto te costaría conseguir un NES original con esos 30 juegos. Muchísimo más de lo que cuesta el NES Mini. Y más encima modificarlo para que tenga imagen en HD. O sea, estamos hablando de un montón de plata para conseguir esto mismo. En realidad el NES Mini está regalado. Germán Figueroa, Pipe, posiblemente la placa del Mini NES sea una poli modificada. No, no lo creo. Qué ratas. Julián. Bueno, pregunta también cuánto costará la NES. Julián García. Villalobos Paraguayo. Lo malo es que no se le puede poner cartuchos ni conectarse a internet para descargar otros juegos. Eso hubiera sido pero la bomba. Me hubiera gustado mucho que lo hicieran para traer al NES de vuelta a la vida completamente y que le pateara el culo a todas las consolas de octava generación. Hubiera sido genial. La primera consola en ganar dos generaciones. Increíble. Pero bueno, no lo hicieron, lamentablemente. Creo que es por los derechos de autor. Algunas empresas no querrán cooperar con el proyecto. Algunas compañías fueron absorbidas por otras. No, en verdad, esta consola tiene bastante apoyo de los mejores publicadores digamos, del NES. Hay juegos de Konami, hay juegos de Namco, juegos de Capcom. O sea, no. De hecho, Konami tiene... Creo que Konami es el externo que más juegos tiene. De Technos también. Está Double Dragon 2. Todos los grandes géneros y la mayoría del... Yo creo que todos los... Estos deben ser los mejores 30 títulos o los 30 más vendidos, por lo menos. Kirby's Adventure. O sea, bueno, no. Esto es... Son juegos pero de primerísima calidad. No se puede pedir mucho más del NES. Son poquitos los juegos que se echan de menos fuera de estos. A lo mejor alguien hubiera querido que estuviera Ninja Gaiden. Perdón, Ninja Gaiden está el uno. A lo mejor la trilogía, digo. Por decir algo. Los juegos de las tortugas ninja, yo qué sé. Pero bueno, no se puede tener todo tampoco. Aquí está. Villalobos Paraguayos. Si lo hicieran, las personas comprarían como loco la mini NES si le pusieran consola virtual. Pero las desarrolladoras todavía le dan la espalda a Nintendo. No, a un producto como este no. No, ellos saben que se harían con millones también. Agarrando su tajada por los derechos de los juegos. No son estúpidos. Force Games. A mí me parece que esto va a reventar de lo épico y creo que es muy obvio cuáles serán los 30 juegos favoritos. Sí, increíble. Sigamos avanzando. Aquí está el siguiente. Este fue el segundo video que hice de la Classic Mini. Hablando de para quiénes es este video. O sea, para quiénes es esta consola. A quién está dirigido. Y hablamos de varios grupos de gente, digamos, con distintos intereses. A quienes sí les gustaría. Obviamente ninguno de ellos son los retrogamers habituales. Obsesivos con el formato original. Ni gente que tiene, no sé, Raspberry y esas cosas. No, no es para ellos. Pero esas gente son los menos. Digamos, esto es para gente... Esto puede ser para coleccionistas. Para padres que quieren una consola que puedan jugar también sus hijos. Ya que nadie... O sea, yo vería difícil gastarme lo que vale una consola de última generación para comprársela a mi hijo, no sé, de 5 años. Pero sí lo podría acercar a una consola como esta para que pruebe juegos por primera vez. Vamos a ver. Chinchan cachondo. ¿Los juegos serán incluidos en la consola o los tendrás que comprar? Claro, son incluidos en la consola, los 30. Tengo compañía. Matías Fabricio Melgar Silva. ¿Puedes hacer un video hablando de una copia de Wii? Chinchan chan. Los dejaré ahí. Puede que sí. Gabo Lalo Nadie. Ojalá no sea una broma del Día de los Inocentes como el trailer original de Pokémon Go. No, no lo es. Joel Suárez. Personalmente la compraría por volver a jugar esas joyas. El primer Zelda y Final Fantasy sobre todo. El primer Zelda. O sea, yo creo que los fans de Zelda se van a hacer... Pero chupete esta consola. Pero sin duda, los dos primeros. Cristina Espina. Simplemente pienso que es para NES Lovers. Toda la razón, Cristina. Viene con 30 juegos. Y cada juego original para la NES es carísimo. Por lo que conviene, además de ser coleccionable. Yo la amo desde TP. La compraré. Sí, definitivamente. O sea, es que no se puede obtener un mejor trato. Por estos 30 juegos es imposible. Es inmejorable. Tangsa A. Dime por favor, Pablo, cómo pronuncio tu apodo. Espero que algún sujeto se dé la paja de poner la entrada de cartucho. Si es así, me lo pensaría para comprarla. Eso es muy difícil porque probablemente la compuerta solo va a estar de adorno, ¿no? Y probablemente sea un NES en un chip. No sé cómo podrían un... O sea, de hecho, sospecho que esta consola es más angosta que un cartucho. Entonces quedaría muy feo ponerle el conector. Víctor Navarro. Loco, saludos desde Chetumal, México. El Nintendo lo compra el que tiene y puede que no se suban al tren... El que tiene y puede no se suban al tren del Mame. Saludos para tu próximo video. Gracias, Víctor. Un saludo para ti. Iván Cardoza. La verdad es que por el mismo precio te compras una Raspberry Pi y tendrías la opción de jugar esos 30 juegos y a todo el catálogo del NES y todas las consolas retro desde el Nintendo 64 para atrás. Con la misma calidad de imagen HDMI, que sería la novedad de esta consola. Usando cualquier mando USB. Incluso con eso, con forma de NES o SNES. Como dice, un buen movimiento de Nintendo aprovechando el boom de lo retro, pero como usuario no hay por dónde perderse entre la NES Mini y la Raspberry Pi. Y como digo, sale casi al mismo precio. Claro, Iván, pero es lo que les hablaba antes. De alguna manera la consola Raspberry no es ilegal en sí, porque solo reproduce juegos. Pero todos esos ROMs, para juzgarlos legalmente, tendrías que tener el cartucho. Es verdad que es como letra muerta, pero aún así. De alguna manera esto es como págale al artista, ¿no? Porque los juegos son de Nintendo, ellos tienen sus derechos sobre esos juegos. Si no los están comercializando, yo creo que vale obtenerlos por otros medios. Pero si los están vendiendo ellos, yo creo que hay que apoyarlos. Mal que mal, son la única compañía de videojuegos relevante que le hace la pelea a dos conglomerados de tecnología, que son Xbox y Play 4. Que francamente, no sé, como que han desvirtuado un poquito. Han ayudado a que la industria de los videojuegos como que se desvirtúe, ¿no? Hay muchas cosas que no me gustan. Me gustaría hacer un video acerca de eso, así que voy a avanzar, ¿no? Bueno, Juanga, Pipe, te costó mucho la transferencia bancaria de los Cool Boys. Si los pediste por Aliexpress, no, los compré por Mercado Libre, Juanga. Pasemos al siguiente video. La parte 5 de Pipe vs. Super Retro Trio. Veamos, comentarios atingentes, ¿no? Oh, bueno, no comentaron nada sobre el video. Muchas gracias a los amigos, igual que comentaron proponiéndome otras cosas, no más. Pero, bueno, vamos a hablar las cosas que son atingentes a los videos en honor al tiempo, porque ya estamos bastante pasados, llevamos 24 minutos. Aquí está, los comentarios de Mighty No. 9. Yo decía que este juego ha sufrido un bullying absolutamente rastrero y encarnizado por gente tratando de capitalizar en views toda la polémica por los problemas de envío y los atrasos en el desarrollo del juego. Estoy por comprármelo, solo he jugado la demo, pero el gameplay, digamos, las sensaciones de jugar y de manejar a este robot Beck, la verdad es que son muy buenas. O sea, son muy entretenidas las mecánicas que tiene el juego. Yo espero que mis buenas impresiones se confirmen al jugarlo. Si no pasa nada raro, esta semana, esta próxima semana me lo voy a comprar y ya próximamente podré tener una reseña. Quizás lo pueda jugar, voy a ver si lo puedo jugar en Twitch para ustedes. A ver qué tal anda, ¿no? Dani Cobos, deberías criticar el juego una vez que lo hayas comprado y pasado. Quizás veas fundamentadas las críticas que tiene. ¿Jugar un demo no es suficiente? No, claro que no. De hecho, por eso hablé poquito del juego. Hablé solo al final y más que nada critiqué la actitud patotera de los medios y algunos canales de YouTube que sin explicar cómo funciona Kickstarter ni explicar cómo se componían los 4 millones de presupuesto del juego porque ni siquiera fue todo para desarrollar el juego, sino que gran parte de ese dinero iba a desarrollar los objetivos adicionales que la campaña de Kickstarter cumplió. El juego solo se desarrolló con 900 mil dólares. Y el resto fue para financiar cosas adicionales. Y la gente los pagó. Y estaba ahí, público. En el video lo puse, digamos, la lista de objetivos. Entonces yo no sé de qué viene la queja. Hay mucha gente que creía que el juego, que el ser backers, que el aportar en Kickstarter les garantizaba que iban a tener el juego en sus manos antes que todo el resto de la gente. Y eso tampoco es así. De hecho, hay gente que ha comentado, digamos, en el mismo Facebook de Mighty No. 9 gente que había apoyado en otras campañas y que recibió en otras ocasiones los productos mucho después de que habían sido lanzados al mercado. A pesar de que ellos fueron los que aportaron a financiarlo. Es un problema común, que no es solo de este juego. Y que por demás no tiene nada que ver con el juego en sí. A mí me huele, me huele muy feo a... Sobre todo después de ver, de aprender lo que hizo Warner, de que conocimos lo que hizo Warner, de pagarle a youtubers para que solapadamente promocionaran sus juegos. a youtubers famosos. A mí me huele también que Capcom perfectamente podría haberle pagado a varios canales para que hicieran bolsa a este juego. IGN. Level Up dijo que tenías que mantenerte alejado de este juego. Level Up es un canal mexicano. Bueno, bastante piperos en realidad los huevones estos. No sé. Me molestó sobre todo la de Level Up. Porque era como, no, este juego es una mierda de principio a fin. Y bueno, me he estado jugando el primer nivel. Y no es así. Carajo. No es así. Es un juego estilo Mega Man. Un juego de Mega Man, derechamente. Muy entretenido. Hecho por uno de los co-creadores de Mega Man. Así que tampoco puedes criticar que la historia se haya... Que se hayan copiado la historia. Porque la historia es de ellos. Entonces, ¿qué carajo? Esto es más bien como un reboot. ¿No? Así que, bueno. Sigamos. Joel. Joel Suárez. Opino lo mismo. ¿Pueden mejorar el diseño de los personajes, las cinemáticas y el nivel de dificultad? Es mi humilde opinión. Sí. Lo podrían mejorar. De todas maneras, Joel. Todo lo que es gráfico se puede mejorar. Pero recuerden que Mega Man 1, el que dio origen a toda esta estirpe legendaria de videojuegos, tampoco era perfecto. Estaba muy lejos de ser perfecto. Pero tenía los elementos básicos que lo convirtieron en un hit. Alexis Insunza. La nueva revelación de los Mega Man. Dakota Stars. Aquí está. Compré este juego solo para tener una crítica fundamentada al momento de jugarlo. Encontré el primer nivel bastante flojo en el aspecto artístico creativo. Los enemigos eran bastante simples. Incluso en los Mega Man de NES había enemigos únicos y sin necesidad de ser jefes. Cayó bastante el nivel creativo en el jefe final. No suponía un reto. En Mega Man 0, al enfrentarse al primer jefe sin power-ups, era un reto sofocante. Personalmente, el error fue esperar un Mega Man en un juego que no lo es. Creo que me quedaré con mis juegos clásicos Mega Man X y 0s. Para mí, los mejores. Un saludo, Pipe. Un abrazo. Felicidades. Mejorado bastante. Muchas gracias, Dakota. Black Zero. Pipe, eres el único gamer latino al que sigo. Así que no puedo hablar por los que mencionas. Pero sí vi los análisis de Some Call Me Johnny, The Weekend Warrior y el JN Defender. Y por sus análisis saco la conclusión de que debe ser un juego mediocre. El de Weekend Warrior no lo vi. Vi el de Johnny y el de el JN Defender. Y en tu video, si bien solo mostras el de, bueno, nos haces un análisis del mismo. Los comentarios en tu video son una crítica a las críticas. Y los argumentos que utilizan son los mismos que usan los desarrolladores. La verdad es que no vi los argumentos de los desarrolladores. Me informé más de las críticas y traté de informarme de cómo funciona Kickstarter antes de hablar de esto. Lo más que pude. Yo jugué poco a Mega Man, ya que crecí con Sega Genesis. Es una de las cosas que se perdió la gente que tenía un Sega, ¿no? Así que el único paralelo que puedo tener a mano es lo que pasó con Sonic 4 Episodios 1 y 2. Fue lo mismo que pasó con este juego. Juegos pasables por sí mismos, pero que no son dignos sucesores de los legendarios juegos. Sabes que estuve probando también esta semana la demo, obviamente, de Sonic 4. A ver si me entusiasmaba, ¿no? Y te digo, la toqué, la solté. Y de hecho era como, ah, ¿cuándo va a terminar este puto nivel? No sé, no me gustó nada. Un horror. Y la animación, la animación de Sonic es horrible en ese juego. Muy acartonado, muy plástico, no sé. Felipe Bavamondes. Creo que fueron demasiadas expectativas con Mighty. Eso, toda la razón. Le pesó la falta de Mega Man durante 6 años por parte de Capcom. Me gustó la crítica de Bebe el Mago y también espero comprarlo para disfrutarlo. Eso, eso es lo que uno se espera, ¿no? Yo creo que los que somos fans de Mega Man nos gustó. Creo, creo yo. O sea, porque Mega Man nunca ha sido importante en la historia, mucho, digamos. Y tampoco, y en realidad el gameplay es más bien repetitivo. Mega Man es un poco como, o los juegos de estilo Mega Man son un poco como un deporte para nosotros, creo yo. O para mí por lo menos lo son. Me pueden hacer todos los juegos con barrida, saltar y disparar. Pero denme un set nuevo de niveles para jugarlo. De hecho, me enteré hace poquito de un juego que estuvo en desarrollo alguna vez, Mega Man Universe. Ustedes saben que yo he vivido bajo una roca por mucho tiempo, así que hay muchas cosas que me perdí. Era como un Mario Maker de Mega Man. Para mí hubiera sido, pero no. Yo hubiera corrido a comprarme eso. Qué lástima que lo cancelaron, en verdad. Aníbal Rodríguez. Me encanta tu canal, pero en este caso no estoy de acuerdo. Mighty es muy malo, y más la cantidad de plata que se usó. Aníbal, después de escuchar todo lo que dijiste y analizarlo todo bien, creo que tienes razón. No es tan malo. Bueno. Solo una invitación a jugarlo. Porque como a mí me gustó lo que llevo hasta aquí, no sé que ustedes se pierdan algo que les puede gustar también. Manuel Muñoz. ¿Pipe juega a Mega Man Incoming? Podría ser. Manuel es fan de Mega Man X4. Bien chicos, hemos terminado. Sesión de larga duración para poner al día los comentarios. Espero que sigan participando. Pidanme saludos chicos también. Aprovechen en estos videos. Mando todos los saludos que quieran. Espero para este viernes cerrar el mes de julio con la revisión de una consolita que tengo por aquí. Esta Mega Drive 2 es un clon, no es un Sega Genesis original. Por lo tanto, pues tiene algunas cosas que vale la pena revisar y vamos a ver qué tal funciona, si es compatible con juegos originales o no. Qué juegos corren, etc. Así que eso chicos. Un abrazo grande y nos vemos el viernes en un nuevo video. Chau. Hey, muchas gracias por ver este video hasta aquí. Si te gustó lo que viste, por favor, compártelo con tus amigos. No seas tacaño, deja que otros también se diviertan. Este mes estoy regalando suscripciones gratis a mi canal. Todo lo que tienes que hacer es dar clic en ese hermoso botón rojo de allá abajo. Si te sientes solito o solo quieres compartir tu vicio por los videojuegos con otra gente, por favor, agrégate a mis redes sociales y sigamos conversando. Y si ya sientes que te invade la adicción, no te resistas. Aquí te dejo un par de videos sugeridos. Muchas gracias por tu compañía. Nos vemos en el próximo video. Chau.